Cuán bello es mi Jesús Cuán hermoso es mi Jesús Cuán bello es mi Jesús Yo le quiero adorar El Evangelio según San Mateo, capítulo 24 Gloria a Jesús Versículo 3, para dar inicio, dice así la palabra de Dios, Mateo 24, versículo 3 Padre, gracias por tu palabra Por el poder que tiene tu palabra Señor, porque tu palabra es sobrenatural Yo te pido que esta tu palabra haga impacto en nuestras vidas, de manera que estemos preparados para ese gran acontecimiento Cuando tú aparezcas Señor y regreses a este mundo nuevamente Te pido que bendigas tu palabra en el corazón y la mente de cada uno de los oyentes Señor Tanto los que están aquí presentes, como los que escucharán en la radio y los que están viendo por video Señor, que tu Espíritu Santo obre, que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer a través de esta palabra en nuestras vidas Señor Yo simplemente soy como un vaso Señor, un instrumento, sé tú santificándome, limpiándome como a Isaías pasando carbón encendido sobre sus labios Y sé tú hablando y ministrándonos conforme a tu voluntad, que sea de salvación y vida eterna en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Pueden tomar su lugar Espero del Señor concluir ahora lo que hemos tomado en esa serie de las parábolas de Cristo Jesús Y las profecías acerca de su segunda venida y cómo nosotros debemos estar preparados para ese gran acontecimiento El capítulo 24 y el capítulo 25 se le conoce como el discurso del olivar En inglés, the Olivet Discourse, el discurso del monte de los olivos Se recuerdan que a Mateo 5, 6 y 7 se le conoce como el sermón del monte Y siempre lo hablamos, el sermón del monte ¿Verdad? Y a este es el discurso del olivar O the Olivet Discourse Ya miramos la primera parte, nos adelantamos Recuerdan que Mixer en el capítulo 25 nos habló de las 10 vírgenes Las 5 prudentes y las 5 insensatas Y yo después di el resto de ese capítulo Hoy retrocedemos al comienzo del discurso del olivar Donde vamos a ver las profecías directas que Jesús dice acerca de su segunda venida En el capítulo 23, él ha hablado bien fuerte a los fariseos Pero muy fuerte, le dice hipócritas y directamente Estos en sus últimos días antes de ir a la cruz del Calvario Y cuando él termina de reprender a los fariseos A los saduceos, a los escribas y a todos ellos A los sacerdotes de aquel entonces Jesús dice estas palabras en el 37 Mateo 23, 37 Entonces los discípulos están escuchando todo esto Los discípulos tienen en mente que Jesús está por establecer su reino Ya Jesús los empezó a preparar con diferentes parábolas para decirles Eso no es así Tengo que morir, resucitar Para salvar al mundo Pero no entienden la parte de morir y resucitar Esa parte como si no la captan Pero como si ya están captando de que no va a establecer el reino inmediatamente Entonces ellos ya están como viendo eso Porque las parábolas han sido bien claras De que no iba a ser inmediatamente la toma del reino Sino que iba a tomar un tiempo Entonces al escuchar ellos que la casa O sea Jerusalén va a ser dejada desierta La casa, el templo y la ciudad va a quedar desierta Va a ser destruida Entonces Mira lo que sucede en el capítulo 24 Cuando salió del templo Después de haber dicho todo esto Y se iba Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios Del templo El discípulo le muestra Mira que grande edificio Mira que bonito Mira que fuerte Porque las piedras de ese edificio eran enormes Y estaban una montada sobre la otra Y es increíble la manera que fue construido Y entonces ellos le quieren enseñar a Jesús Mira todo esto O sea, ¿cómo hacer posible que quede destruido? O sea, que hay un gran aviamiento Hay gente moviéndose para arriba, para abajo De un lado a otro Y el templo está bien activo Y el templo es bien fuerte Las piedras y todo Y le enseñan a Jesús Pero miren como Jesús les contesta Porque dice que se acercaron para mostrarle los edificios del templo Y respondiendo él les dijo ¿Veis todo esto? Más bien Ustedes lo ven más bien Porque ellos le quieren mostrar a Jesús Y Jesús les dice Vean todo esto ustedes mejor Y véanlo de esta manera Porque de cierto os digo Que no quedará aquí Piedra sobre piedra Que no sea derribada Él se va a hacer derribado Este templo No va a quedar piedra sobre piedra Ahora Eso se lo dijeron en la ciudad Cuando ha salido del templo Para que él pueda ver bien los edificios del templo Ahora empiezan a subir Al monte de los olivos Y estando él sentado en el monte de los olivos Versículo 3 Los discípulos se acercaron a parte Diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? Número uno ¿Y qué señal habrá de tu venida? Número dos Y número tres Y del fin del siglo Son tres preguntas Y en este discurso Del monte del olivar Aquí vamos a ver Que Jesús va a contestar Las tres preguntas El discurso que hace Ahora es tomado también No solamente En Mateo 24 Fue escrito en Marcos Y también en Lucas Se escribió Este discurso De Que dio aquí Jesús De estas profecías Entonces Estas tres cosas Jesús las va a contestar ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál cosa? Lo que acaba de decir ¿Cuándo va a ser de que el templo Va a ser destruido Y no va a quedar piedra sobre piedra Y va a quedar asolada La casa La ciudad De Jerusalén Aquí en San Mateo Capítulo 24 Sabe que no La contesta directamente Porque Mateo No está muy interesado En mostrarnos eso Mateo está interesado En mostrarnos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores A Jesús Lo está mostrando Como Rey Y se va a concentrar Más bien en las dos Últimas preguntas Pero Lucas Es el que más claro A Marcos más o menos Da la respuesta Pero a Lucas Si le interesó Da la respuesta De cuándo será esto Cuándo es que va a ser destruido El templo Y no va a quedar piedra sobre piedra Y Lucas dice De que Cuando vean a Jerusalén Sipiada Entonces Eso es lo que va a pasar Y también se menciona Aquí también se menciona Que esta generación No pasará Hasta que no vea eso Acontecer ¿Sabe? Que después de que Jesús Dijo esto 40 años más tarde Y una generación 40 años 40 años más tarde Fue destruido Jerusalén En el año 70 El general Tito Romano Entró Y destruyó la ciudad Por completo Y el templo Específicamente Fue destruido Porque pensaban Que había oro Dentro del templo Entre las paredes Y fue completamente Quemado Y destruido Y no quedó Piedra sobre piedra Gente que Estuvo allí presente Cuando Jesús lo dijo Logró ver eso Logró ver De que el templo No quedara Piedra sobre piedra Así es que se cumplió Podemos decir que En este discurso Del olivar Podemos decir que Una tercera parte Ya se cumplió En el año 70 Ya tuvo cumplimiento Pero las otras Dos terceras partes Todavía no se han cumplido Que es La segunda venida De Jesús Y el fin Del siglo Cuando hablamos Del fin del siglo No estamos hablando Del fin del mundo Que el planeta Completamente se destruye Y que ya no va a haber Más planetas No Estamos hablando Del fin del siglo Estamos hablando Del fin de los tiempos Del tiempo Del gobierno humano Del tiempo que estamos viviendo Donde hemos vivido ya Por más de 6 mil años El ser humano En esta tierra Quizás Los científicos Y los arqueólogos Dicen que 10 mil años Desde que la primera Sigilación humana Existió 10 mil años Bíblicamente Nosotros creemos Que como 6 mil años Y todo esto Que hemos visto Como seres humanos Está por terminar Y vamos a ver Verdaderamente Lo que Dios Anheló Desde el jardín Del Edén El Señor Anhelaba Armonía Paz Gozo Felicidad Para el ser humano Pero debido al pecado Del hombre Y la astucia del diablo Todo eso se arruinó Pero el Señor Tenía un plan También De regresarlo Y en eso Es que está el Señor Y cuando llegue El fin Del siglo Entonces es que el Señor Comienza su reino Y va a renovar Esta tierra Y los cielos Y la tierra Van a ser renovados Y vamos a morar Con él Así que habiendo Dicho esto Entonces entramos ya Al mero discurso Del olivar Que dice así En el versículo 4 Respondiendo Jesús les dijo Mirad Que nadie Os engañe Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Es lo primerito Mirad Que nadie Os engañe Y nosotros Todos tenemos que Tomar en cuenta Eso Mirad Que nadie Os engañe Porque van a venir Muchos Diciendo Yo soy el Cristo Y van a engañar A muchos También la Biblia Habla De que van a venir Falsos profetas Como aquí va a decir También muchos falsos Profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Va a haber bastante De eso Falsos maestros También menciona En otra parte La Biblia Y que tenemos Que tener cuidado Yo creo que Esa Se está dando En este tiempo De los últimos días Hemos visto un crecimiento De la falsedad Y no voy a entrar En detalle Cuando Cuando comenzó La redención Se levantaron Varios falsos Maestros Falsos profetas Ahí Que yo hablé Ampliamente Solo de eso Casi hablaba De los falsos profetas Y como se levantaban Engañando a la gente Y era un tema Muy importante Para mí Porque no podía creer Que la gente Fuera engañada Por esta gente Completamente Charlatanes Que se levantaban Engañando Y engañaban A la gente Y hablé bastante De eso Un hombre De apellido Miranda Se levantó Diciendo que Él era el Cristo De primero Dijo que era Apóstol Pablo Él literalmente Después dijo Que era Cristo Y después salió Diciendo que Era el anticristo Y mandó A que su gente Se pusiera El 6-6 Un tatuaje En la mano O en la mano Creo que se lo pusieron Todo El 6-6-6 Entonces digo Como una gente Puede seguir Esta loquera Pero bien dice La Biblia Que Tengamos cuidado Porque No seamos Engañados Yo debo de pensar esto Porque yo creo Que yo no voy a ser Engañado Porque conozco La palabra y todo Pero también viene Para mí Mirad por vosotros mismos Que nadie Os engañe Porque hay que estar Alerta a esto Esto va para usted Usted mismo Debe asegurarse Que nadie Lo engañe Porque si yo soy Engañado Y yo como pastor Aquí predicando Puedo engañar Si usted no está Alerta Tenemos que siempre Dejar que la palabra Sea su propio Intérprete Y no dejar Que los sueños Las visiones Las profecías Que alguien pueda decir Nos muevan Sino que tiene que estar Aquí En esta palabra Si no está aquí Olvídese Que nadie Le engañe Gloria a Jesús Tengo que decir Algo más Acerca Del discurso Del olivar Y es de que Este discurso Está dirigido Y la persona Y el pueblo Que se encuentra Aquí en este discurso No es necesariamente La iglesia La iglesia Debe entender Esta profecía Debe entender Mateo 24 Y Mateo 25 Y hay muchas cosas Que nos aplican Pero aquí Específicamente En el capítulo 24 Está hablando De la nación De Israel Y ha habido Confusión En la interpretación Del capítulo 24 De Mateo Y muchos Han corrido Con diferentes Interpretaciones Y hay unos Fanáticos Que les gusta Hacer Alarmismo De estas cosas Y les gusta También ser Sensacional Y sacar cosas Bien sensacionales Y tremendas Y se han escrito Muchos libros Y poniendo Aún hasta Fecha Del retorno De Cristo Jesús Porque son Sensacionalistas ¿Verdad? Sensacional Pero aquí Tenemos que tener Cuidado Porque si no Interpretamos Bien esta palabra Vamos a tener Vamos a tener Confusión Aquí El Señor Jesús Le está Hablando A la nación De Israel Porque los Discípulos Son judíos Están hablando De Jerusalén Y ya vamos a ver Las evidencias De que está Hablando Para Israel Y va a hablar De la gran Tribulación Que en Israel Va a pasar La iglesia No va a pasar La gran Tribulación Y yo creo Que la mayoría De las cosas Que se dicen Acá La iglesia Ya no está En todo Lo que se dice Acá La iglesia Ya está Con el Señor Porque el Señor Va a sacar A la iglesia De 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 En medio De este mundo En lo que conocemos Como el rapto De la iglesia O el arrebatamiento De lo que está Hablando acá Es de la nación De Israel Y hay donde Varios se confunden Varios piensan De que la iglesia Se va a pasar La gran Tribulación Porque aquí Aparece Un pueblo Aquí aparecen Los electos Pero usted Tiene que recordar Que la vida Nos muestra De que hay Dos grupos Electos La nación De Israel Que el Señor Le dice Ustedes son elegidos Ustedes son pueblo Una nación santa Le dice Pero también Después en el Nuevo Testamento Pedro también aclara De que el Señor Ha escogido a una iglesia De judíos Y gentiles Y que es una nación Santa Y es un pueblo Electo Somos los santos Y somos los electos Pero Israel La nación de Israel Las doce tribus También son electos Por Dios Y tenía un plan Y de ellos Es que nace la iglesia De ellos viene Jesús Y de ellos viene la salvación De los judíos Como Jesús aclaró Pero Dios Pero Dios no ha terminado Con Israel Y ya vamos a ver Eso Lo tenía que decir Porque vamos a avanzar acá Y quería que ustedes Entiendan esto Mire lo que dice El versículo 6 Y oiréis de guerras Y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto acontezca Pero aún No es el fin Van a haber Guerra Rumores de guerras Pero tranquilos No se turben No se turben No se alarmen Porque todavía No es el fin ¿Qué pasó En la primera guerra mundial? Los cristianos De aquel entonces Dijeron Es el fin La primera guerra mundial Y seguido De la gran depresión Dijeron Hoy sí Hambruna Todo lo que la Biblia dice Hoy se acabó el mundo Y Jesús regresa Ya Después de que se acabó La primera guerra mundial Escribieron muchos libros Diciendo como ya era el fin Y que sucedió No fue así Sino que vino La segunda guerra mundial Años después Y un predicador dijo Un pastor en Pasadena Dijo Eh Saben que Después de la segunda guerra mundial Cuando ya está por acabar La segunda guerra mundial Va a salir Dice Una carretilla de libros Diciendo que es el fin del mundo Y después que eso sucedió Dice ¿Saben qué? Me equivoqué No era una carretilla Sino que eran Dos carretillas De libros Escribiendo que era el fin del mundo ¿Verdad? Pero Jesús dice No se turben Va a haber guerras Rumores de guerra No se turben Todavía no es el fin Sino que son principios De dolores Guerras ha habido todo el tiempo Se han contado alrededor de Doscientas guerras Grandes Mayores Que se han Peleado En la historia del mundo Y de todas esas guerras Doscientos años Especialmente cuando Jesús Habló de esto Habían Doscientos años de paz En Roma Con el imperio romano Pax romana Se le conoce a ese periodo Doscientos años que no hubo guerra Porque Roma Controlaba el mundo Y no hubieron guerras Sino que hubo una paz Y le llamaron la paz romana Y Jesús estaba en medio De ese periodo Cuando él dijo Que iban a haber guerras Y rumores de guerra Y ustedes saben Todas las guerras Que han habido La guerra entre los cristianos Y los musulmanes Las cruzadas Como se le conocen Las guerras de independencia Las revoluciones Que se dieron en Europa Y no se diga La primera guerra mundial Y la segunda guerra mundial Yo creo que todas esas son señales De que el Señor está a las puertas Pero Jesús dijo No se turbe Todavía no es el fin Pero son señales Ahorita mismo Mientras hablamos Hay rumor de guerra Entre Corea del Norte Y Estados Unidos Venezuela empezó a marchar En este fin de semana Armándose al tipo Corea Tipo Rusia Cuando hacen sus marchas Y Venezuela está haciendo Ese tipo de marchas Diciéndole a Estados Unidos De que está listo para una guerra Porque Donald Trump dijo La guerra O las fuerzas armadas No es una opción Que damos fuera de la mesa En cuanto al tema de Venezuela O sea Si las cosas siguen en Venezuela Como están Y están oprimiendo a su pueblo Y hay una gran pobreza Y la gente está Pidiendo ayuda Del extranjero Porque Venezuela Tiene una situación Bien terrible Terrible lo que está pasando En Venezuela Nuestro presidente allá El presidente El presidente Pentecostal M.I. Mandó un comunicado Al secretario general Que lo leímos En la penúltima reunión Del ejecutivo Y dice Hermanos Hermanos del M.I. Los han echado presos Porque simplemente Van en la calle Se levanta una protesta Ellos van caminando No se involucran En las protestas Pero los han echado presos Hay varios que han sufrido A una hermana La mataron Inocentemente Y dice él En su carta Al ejecutivo internacional Creo que estamos Al borde De una guerra civil En Venezuela Y él cree eso Estamos así Con una guerra civil En Venezuela Entonces Donald Trump Dijo Nosotros no descartamos Una acción militar Para Venezuela Y que hace El presidente Maduro Este fin de semana Marchar Y mostrar su poderío Militar Para decir Ok Estamos listos Los imperialistas Los yanquis Vengan Estamos listos Para pelear Guerras Y rumores de guerra Pero tranquilos No se turben Porque no es el fin Todavía Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Se ha aumentado Esto de la hambruna Se ha aumentado ¿Por qué? Porque la población Ha aumentado Y entonces Miles y millones De personas mueren Año con año Por falta de comida Y las pestes Las enfermedades Que se levantan Por todas partes Y nos alarman ¿Se acuerdan La de la gripe porcina? Y después la otra Que alarma Alarma al mundo Y que nadie Entre a Estados Unidos Porque no va a ser Que nos contamine Y lo tienen ahí Chequeado A los que entran En el aeropuerto Cuando salen Este tipo de enfermedades ¿Verdad? Y lo alarman a uno Y se van a dar Más cosas de esta Dice que Terremotos En diferentes lugares Hace un año atrás Hice un estudio De los terremotos Porque Digo ¿Cómo es que se dan Esto de que hay más Más terremotos? Y exactamente Están registrando Los terremotos Hace como Cien años Algo Llevan un récord De los terremotos Y se ha visto Y se ha visto Como en las últimas Décadas Se han incrementado Y no solamente Se ha incrementado El número De terremotos Sino la Magnitud De los terremotos Y Chile Yo creo que Ha sufrido Mucho más De los terremotos Que otros países Chile A cada rato Unos terremotos Fuertes Grandes ¿Verdad? Que se han dado Y en otros países Que están ahí En el círculo De fuego Del pacífico Que se le llama Chile es parte de eso Pero también Centroamérica Parte de México Y California Que ustedes saben Que aquí está Pronosticado The big one El grande El gran terremoto Que creen que va A destruir California Y que Los Ángeles Y San Francisco Van a quedar de vecinos Porque un gran pedazo De tierra Se va a ir Hacia el mar Imagínense ustedes Que terrible Cuántos puedan sobrevivir Un terremoto así Pero dice el señor En el versículo Donde estamos acá Dice acá En el 8 Y todo esto Será principio De dolores Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis Aborrecidos De toda la gente Por causa De mi nombre Ahora Acá siempre La interpretación Es que está hablando De la iglesia De Cristo Jesús Una persecución De la iglesia Puede ser Que eso sea Porque cuando se den Todas estas cosas Yo creo que el rapto De la iglesia Está por darse Han habido persecuciones De la iglesia Todo el tiempo En el tiempo De Jesús 200 años 100 años Después de Jesús Hubo una gran persecución De parte del imperio romano Contra los cristianos Pero fuerte Y ustedes Leen quizás De las catacumbas Y todo eso Que pasó Y el día de hoy Se siguen dando Grandes persecuciones No en la América Ni en Europa Muy poquito Pero lo que es En la ventana 1040 Asia África El Medio Oriente La persecución Es bien fuerte Contra nuestros hermanos Cristianos Pero acá Como yo les mencioné De que está hablando De Israel Si lo miramos Desde el punto de vista Que esto es Israel Dice Os entregarán A tribulación Ya la iglesia No va a pasar Por la tribulación Porque estamos En el cielo Con el Señor En la boda del Cordero Y dice Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa de mi nombre Y si estamos hablando De Israel Usted sabe Que Israel Ha sido bien aborrecido En el mundo Y por todas las épocas En la segunda guerra mundial Incluso fue Acerca de ellos Hitler Tenía grandes planes Pero comenzó Con Israel O con los judíos Más bien Porque no existía La nación de Israel Pero había judíos En todo el mundo Y Hitler mató A 6 millones De judíos En lo que se le conoce Como el holocausto A este sentimiento Se le llama Antisemitismo Antisemita O semitismo Antisemitism Se dice en inglés Y hay un espíritu De eso en el mundo Y ha ido creciendo Pero sabe Que la iglesia De Cristo Jesús Nunca Ha abrigado Ese sentimiento Del antisemitismo Nunca Sino que la iglesia De Cristo Jesús Siempre ha amado A los israelitas Incluso nosotros Leemos el salmo Que dice Oren por Jerusalén Por la paz de Jerusalén Y nosotros los cristianos Somos los amigos Número uno De Israel Seguimos apoyando Seguimos apoyando a Israel Toda la vida Hemos apoyado a Israel Gloria a Jesús Y hay un gran amor Por Jerusalén Y por la nación De Israel Y lo bendecimos Porque la iglesia Dice que si el que te bendiga Será bendecido Y el que te maldiga Será maldecido Y nosotros Hemos eso ¿Sabe qué país Ha sido un gran Protector Y un gran Apoyador De Israel Estados Unidos Estados Unidos Ha apoyado Latinoamérica también Allá aparece En esa historia Guatemala Aparece allí también En el apoyo Hacia los judíos El Salvador México Varios países Aparecen allí apoyando El Salvador Y Estados Unidos Fueron los últimos En mover su embajada De Jerusalén Porque querían Que estuviera Entre la vida Y Estados Unidos Y El Salvador Fueron los últimos En moverse Porque decían No, Jerusalén Tiene que ser Pero las Naciones Unidas Están diciendo No, no No tiene que ser Jerusalén Los judíos querían Que fuera Jerusalén Pero la fuerza política Del mundo Hizo que se movieran Todas las embajadas Hacia Tel Aviv En vez de Jerusalén Y yo creo que ese amor Viene de leer la Biblia Un amor Hacia los judíos Hacia Israel Pero cuando la iglesia Sea quitada De este mundo El odio Contra los judíos Se va a desatar Fuertemente Porque yo creo Que lo que detiene ahora El antisemitismo Es la iglesia Porque en todo el mundo Hay cristianos Entonces las naciones No pueden abiertamente Irse en contra de Israel Porque hay muchos cristianos Entre esos pueblos Yo empecé a tomar nota Desde el 98 Cuando yo me hice cristiano Empecé a tomar nota Como el LA Times El periódico de Los Ángeles El periódico principal De Los Ángeles Que no solamente Bien leído en Los Ángeles Sino en el mundo entero LA Times Es uno de los grandes periódicos Como el New York Times Y empezó a escribir Siempre en contra de Israel A favor de los palestinos Y en contra de Israel Cuando Estados Unidos Siempre ha apoyado a Israel Y va en contra de los musulmanes Y los palestinos Dándole a Israel A Jerusalén El apoyo Pero el LA Times Directamente en contra de Israel Y yo fui recortando Todos los periódicos Y guardando Por ahí tengo un folder De todo eso Dije ¿Qué está pasando? Como que están llevando A la nación de Estados Unidos A ir en contra de Israel Recuerdo una convención mundial Me parece que fue hace cuatro años En la convención de nuestra iglesia Estábamos sentados Líderes principales Presidentes Del MI En los diferentes países Que eran como seis presidentes Y yo sentado ahí De repente con mi esposa Nos tocó Y le digo Mira aquí estamos De Venezuela Nicaragua Honduras Salvador Todos ahí Y con los meros Meros presidentes Y empezamos a hablar Y uno de ellos Como que se está hablando En contra de Israel Y yo que Este parece que leyó El LA Times Este quizás está leyendo El periódico de su país Y está en contra de Israel Me sorprendí Que un líder nuestro Estuviera en contra de Israel Y a favor de los palestinos Y empezando que Israel Era como malo Y pues tuvimos la oportunidad Tranquilito De enseñarle Que eso no era así Y yo le digo Mire eso es lo que va a pasar Porque eso es lo que quiere el diablo Y eso es lo que está profetizado Todas las naciones Se van a levantar Contra Israel Y los otros presidentes También lograron decir algo Porque nos sorprendió Que este Estaba allá Del otro lado Imagínese usted Por eso que dice Mirad que nadie os engañe Mirad que nadie os engañe Nosotros como cristianos Nosotros apoyamos a Israel Y yo sé que se habla mal de Israel Por todas partes De los judíos Pero nosotros no podemos Hablar mal de ellos Dios tiene un plan Con ellos Un plan específico Con ellos Así es que Yo creo que cuando La iglesia ya no esté Se va a dar abiertamente El antisemitismo A tal grado Que todas las naciones Van a venir en contra De Israel Como está profetizado En la guerra De Armagedón Pero ese es otro tema Continuamos acá Muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se infriará Y este es un principio Que se da No solamente En ese tiempo Cuando esté ya Por venir el Señor Y por el fin del siglo Sino que se da ya Y se ha dado todos los tiempos Cuando la maldad Ha crecido El amor de muchos Se enfría Eso se da Y se va a dar aún más En ese tiempo La maldad Enfría el amor Y dice Mas El que persevere Hasta el fin Este Será salvo Hay que perseverar Hasta el fin Este es otro principio El que persevere Hasta el fin No hasta el fin Del siglo O hasta la venida de Jesús Claro que hay que perseverar Si nos toca llegar a esa época Pero perseverar En nuestra vida Hasta el fin ¿Verdad? Cuando uno de nosotros Muere en el Señor De buen testimonio Y estamos en ese funeral Como tuvimos ahora Este viernes En la iglesia de Santana En el servicio especial Por el pastor Ignacio García Que pasó la presencia del Señor Y empezamos a ver su carrera Ministerial Y los últimos días De su vida Y no da gracias a Dios Porque ese hombre de Dios Ya está en la presencia del Señor He acabado La carrera He peleado la batalla Y cantamos esos cantos Y nos alegramos Y arrabamos nuestras lágrimas En parte de tristeza Porque ya no está con nosotros Pero mucho por gozo Y por la gran esperanza Que tenemos en Cristo Jesús Que los que mueren en Cristo Jesús Resucitarán primero Y han acabado La carrera Gloria a Jesús Y tenemos que perseverar Hasta el fin Gloria a Dios Sé fiel hasta la muerte Dice en Apocalipsis Y yo te daré La corona de la vida Sé fiel hasta la muerte Hay que perseverar Hasta el fin Hay muchos que se quedan En el camino No se trata de comenzar Y dejarlo No, no Y si usted lo ha dejado Reconcilie Se vuelva a tomar la carrera Y espere en el Señor Que en el fin Ya sea en el fin Cuando suene la trompeta O en el fin de su vida Que usted esté perseverando Porque de otra manera Será lamentable Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio De todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Acá Este versículo Muchas veces Lo hemos usado Para motivar A las misiones Para motivar A evangelizar Y yo he hecho análisis De eso y digo Pero es que Entonces Jesús No puede regresar Hasta que nosotros Evangelicemos al mundo entero Que duro eso Porque entonces Nosotros estamos deteniendo La segunda venida de Jesús Pero no es así El Señor tiene sus tiempos Y no quiere decir Que nosotros tenemos Que evangelizar De todo el mundo Para que el Señor Venga Si eso no sucede Él no vendrá Porque incluso Después de que la iglesia Haya sido raptada Porque algunos dicen No pues como todavía No se ha cubierto Todo el mundo Del evangelio Entonces todavía No se va a dar El rapto de la iglesia Entonces tranquilito No, no El rapto de la iglesia Se puede dar En cualquier momento Porque después del rapto De la iglesia Apocalipsis 14 Vaya conmigo Apocalipsis 14 Versículos 6 y 7 Dice Y esto En el tiempo De la gran tribulación Apocalipsis 14 Versículo 6 Vi volar Por en medio del cielo A otro ángel Que tenía El evangelio eterno Para predicarlo A los moradores De la tierra Y a toda nación Tribo Lengua Y pueblo Diciendo a gran voz Temer a Dios Y darle gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado Y adorar Aquel que hizo El cielo Y la tierra El mar Y las fuentes De las aguas La iglesia ya no está Pero el evangelio Se va a predicar Y aquí no está diciendo El señor Que un ángel Lleva el evangelio eterno Para predicarlo A todos los moradores De la tierra A toda nación Tribu Y lengua Así que se va a cumplir Y entonces va a ser el fin Dice Y será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio De todas las naciones Y entonces Venderá el fin No necesariamente Que nosotros vamos A evangelizar Al mundo entero Hay que motivar El evangelismo Y el discipulado Y llevar el mensaje Las misiones Al mundo entero Eso hay que hacerlo Pero este no es el versículo Para usar para eso Porque no es que nosotros Vamos a llenar Toda la tierra De su palabra Él lo va a hacer Y sabe que no solamente Tiene a ese ángel Que predica el evangelio Durante la gran tribulación Sino que también Están 144 mil sellados 12 mil de cada tribu De Israel No de la iglesia No de gentiles De judíos Israelitas De las 12 tribus 12 mil cada uno Para que dé un total De 144 mil sellados Que también van a predicar Que Jesús es el Mesías Durante la gran tribulación Y no solo eso Dos testigos Que el Señor Le dio un poder Para hacer señales Y prodigios A un descender Fuego del cielo Y estos andan predicando Durante la gran tribulación Específicamente en Jerusalén Y dice que los matan Y no los entiendan Sino que los dejan Ahí en la ciudad Ahí los dejan Y al tercer día Y medio por ahí Dice que resucitan Y delante de todas las naciones Porque como ya hay televisión Ahora verdad Van a estar filmando Cuando ellos se levanten Y la gente se va a espantar Como es que resucitaron Estos dos Que predicaban de Cristo Y del Dios verdadero Porque el anticristo Va a estar gobernando En ese tiempo Pero ellos estaban Predicando de Cristo Desde Jerusalén Y el mundo los va a ver Cuando resuciten Y asciendan al cielo Así como Jesús Lo hizo Imagínense que impresionante Eso Así es que el evangelio Se va a seguir predicando Ahora ¿Cómo está eso? ¿Será que hay varios evangelios? Aquí dice el evangelio del reino En el otro Dice el evangelio eterno ¿Será que son varios evangelios? ¿Varias maneras de ser salvos? La verdad es que no Es un solo evangelio Y el apóstol Pablo dijo Es un solo evangelio Y si viene un ángel Predicando otro evangelio Y aún Otros hombres se levantan Predicando un evangelio diferente No le crean Que sean a tema Porque es un solo evangelio Pero es cierto Que aquí dice el evangelio del reino Y allá es cierto Que dice el evangelio eterno Pero es un solo evangelio Pero lo que pasa Es que hay dispensaciones Pero es una sola manera De ser salvo Una sola manera Y esa manera de ser salvo Es por la muerte expiatoria De Cristo Jesús En la cruz del Calvario Por eso Solamente por eso Y a través de eso Podemos ser salvos ¿Qué pasó con Abel? Que dio un sacrificio Que al Señor le agradó Un corderito Que lo mató En sacrificio En holocausto ¿Qué pasa con la nación de Israel? Que hacían sacrificios Porque Israel no fue salvado A los que murieron En aquel entonces Por la ley De Moisés No Porque entre medio De la ley También estaban Los sacrificios Ofrendas de paz De expiación Y todo eso Pero todo eso Desde el Desde el que ofreció Abel Lo que ofreció Israel Y todo eso Que se ofreció Antes de la muerte de Jesús Apuntaba hacia Cristo Jesús Era un recordatorio Que Jesús vendría Y iba a morir En la cruz del Calvario Así es que Antes de que Jesús viniera Todo eso apuntaba Hacia Él Nosotros vivimos ahora En este tiempo Dos mil años más tarde Y también la manera De ser salvo Es ahora Regresando a la cruz ¿Verdad? Antes de Jesús Se salvaron por medio De la cruz Y después de Jesús Se siguen salvando Por medio del sacrificio De Cristo Jesús En esa cruz En la muerte Expiatoria de Jesús Y cuando la iglesia Haya sido raptada La nación de Israel Va a pasar la gran tribulación Y van a ser salvos Simplemente Por la muerte de Jesús En la cruz del Calvario No por otra manera No otro evangelio No Por Cristo Jesús Y los gentiles Que logren salvarse En la gran tribulación Que espero que ninguno De ustedes Este pensando En quedarse En el rapto Y ser de esos gentiles Que se salvan Durante la gran tribulación Porque va a estar duro Van a venir sellos Y plagas Que va a destruir Dice la tercera parte Del planeta En otra La cuarta parte Del planeta Y así va destruyéndolo En partes Grandes cantidades Millones y millones De personas Muriendo En la gran tribulación Así es que Pero La única manera De ser salvo Antes de que Cristo viniera Después de que Cristo vino Después que la iglesia Se ha raptado Durante la gran tribulación Es a través de la muerte De Cristo Jesús En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios Ahora Versículo 15 Por tanto Juan ya dijo acá Que va a ser el fin Vendrá el fin Cuando eso suceda Cuando el reino Del evangelio del reino Se predique por todas partes Entonces vendrá el fin Por tanto Cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora De que habló el profeta Daniel El que lea entienda Entonces los que están en Judea Huyan A los montes Aquí está Una señal Para los judíos No para la iglesia Y aquí lo vamos a ver bien Cuando vean en el lugar santo La abominación desoladora El lugar santo Estamos hablando del templo Y aquí Jesús menciona a Daniel Yo quiero que vaya conmigo A Daniel Capítulo 9 Versículo 27 Y aquí miramos Que está hablando De la nación de Israel Porque la profecía De las 70 semanas Son para Israel Y hay una semana Que queda pendiente Y esa semana Todavía está por verse En el fin de los tiempos En la semana De la gran tribulación Siete años Y por otra semana Dice el versículo 27 Daniel 9 27 Confirmará el pacto Con muchos A la mitad de la semana Hará cesar El sacrificio Y la ofrenda Después con la muchedumbre De las abominaciones Vendrá el desolador Ahí está Abominaciones Y desolador La abominación desoladora Hasta que venga Hasta que venga la consumación Y lo que está determinado Se derrame Sobre el desolador En la última semana Para la nación de Israel Que ya la iglesia Ya está En esa semana Nosotros estamos En la boda del cordero Y esa semana Que son siete años Ellos están acá En la gran tribulación Vaya conmigo Ahí mismo En Daniel 11 31 Daniel 11 31 Y se levantarán De su parte Tropas Que profanarán Profanarán El santuario Y la fortaleza Y que darán El continuo sacrificio Y pondrán La abominación Desoladora La abominación desoladora Un líder Un general De Grecia Hizo eso Unos 200 años Antes de que Jesús Viniera a la tierra Y en el santuario Sacrificó una puerca Y agarró la sangre Y agarró todo eso Y lo expuso Sobre los utensilios Sagrados del Señor Es una abominación Terrible Porque en el santuario Solamente se podía Sacrificar animales Limpios Cordero Y animales así Limpios Menos una puerca Los puercos Eran tenido Como abominable Y este hombre Agarró una puerca Y la sacrifica Allí En el altar Del Señor Toma la sangre Y esas cosas Y la echa Sobre los vasos Imagínense Que abominación Y eso trajo La desolación Se paró El continuo sacrificio Que hacían En la mañana Y en la tarde El sacrificio Que tenían que hacer Los sacerdotes De por vida Mañana y tarde Y se tuvo que parar Eso Y quedó desolada La ciudad De Jerusalén Pero Jesús Está diciendo Que eso va a volver A pasar En un futuro Y le está Una señal Por eso que creemos Que esta procedida No es para la iglesia Esta procedida Es para Israel Y vaya conmigo También en Daniel Capítulo 12 Ya por último El versículo 11 Para que vea todo esto Y desde el tiempo Que se ha quitado El continuo sacrificio Y aquí si ya es En esa semana En esos últimos siete años Desde el tiempo Que se ha quitado El continuo sacrificio Hasta la abominación Desoladora Habrá Mil Doscientos Días Habrá Mil Doscientos Noventa días Perdón Ahora Que es esto Que va a ser Y los cristianos Yo creo que nunca Hemos visto La abominación Desoladora No sabemos Que exactamente Puede hacer eso En Apocalipsis Dice de que El anticristo Va a poner su imagen En el templo En el lugar santo Y va a poner un ídolo Así como hacían antes Que pusieron ídolos En el templo Y eso trajo destrucción Para Para Jesucristo En la primera vez Cuando Navacruzor Llegó y destruyó El templo Entonces Dice que va a poner Un ídolo Una imagen De él Pero que habla Es como tipo Robot Habla Y dice de que Que maten A los que no le adoran Y habla No sé si va a ser Por medio de mecanismo Tipo tecnología O si va a ser Algo diabólico Un espíritu Ahí que va A hacerlo hablar Que se yo Pero la cosa es Que es así Y puede ser Que esa es La abominación desoladora De que está hablando Jesús Puede ser No estamos seguros Un pastor cuenta De que él había Estado meditando En la abominación desoladora Y dice Que será esto Su hija se acababa De ir a la universidad Y bueno Y tenía vacaciones Y fueron a verla A la universidad Y va Él con su Esposa a verla Ella sabe Que van a llegar Él lo está esperando Pero para en esos años En los años 60 Se han inventado Un peinado Que se llamaba Buffant Que es como Abultado así Y se hacían el pelo Y usted ve A las mujeres De los años 60 Y él cuando la mandó En la universidad La mandó normal Y en eso Entra la moda Del Buffant Y ella también Se hizo el Buffant Y cuando llega El papá Le pregunta A la muchacha Disculpe No he visto Mi hija Ya se llama Así así Y ella se tira La cargajada Papá Le dice Soy yo Le digo Mi hija Fíjate que he estado Meditando En la abominación Desoladora Que como se mirarían Yo creo que esta Es la abominación Desoladora Peinado No sabemos Como se mira La abominación Desoladora Puede ser Que sea Este Lo que va a ser El anticristo Puede ser Pero no sabemos Exactamente Pero la cosa es Que cuando eso suceda Es una abominación Terrible Que va a desolar A Jerusalén Como ha pasado Ya anteriormente Asimismo Va a volver a pasar Y dice Los que estén en Judea Huyan a los montes Esto no es para nosotros Nosotros estamos en California No estamos en Judea Estamos en Bakersfield Si acaso pasa algo Quizás podemos salir corriendo Para Tehachapi ¿Verdad? O Fresher Park No sé cuál nos puede Qué monte nos queda más cerca Pero Pero no está hablando De nosotros Está hablando De Israel Ahí es donde algunos hermanos Interpretan De que la iglesia Pasa por la gran tribulación Pero no, no, no La iglesia no pasa Por la gran tribulación Hay un rapto De la iglesia Y la iglesia No va a pasar por esto Entonces Aquí dice Los que están en Judea Los que están en la azotea Ya saben que las casas De los judíos Siempre tienen azotea Y se descienda Para tomar algo de su casa En Israel especialmente Eso es en el tiempo de Jesús Y hoy en día Siguen con las azoteas Que es como en el segundo piso En el aposento alto Hacen como un patio arriba Nosotros hacemos el patio abajo Ellos hacen el patio arriba Y arriba tienen sus fiestas Y tienen arriba un lugar Cecilia estuvo en Malí, África El norte de África Que más o menos se parece A las regiones bíblicas Y tienen estas azoteas Arriba tienen un lugar Donde pueden acomodarse Y tener estos lugares Acá no acostumbramos eso Nuestros patios son En la parte de abajo No en la parte de arriba Aunque hay algunos Que tienen su balcony ¿Verdad? Y es algo pequeño Pero en Israel se acostuman a eso Hasta el día de hoy Así es que Por lo tanto decimos Que esto es de los judíos Judea La azotea Todo eso nos habla de los judíos El que esté en el campo No vuelva atrás Para tomar su capa Más hay de las que estén encinta Y de las que críen En aquellos días Jesús también piensa Pobrecita Las mamás Judías Hebreas De la nación de Israel Porque ya Israel Ha regresado Hace cuarenta y algo años Regresó Israel A su tierra Más perdón Sesenta y algo años Y dice Jesús Pobrecita Las que estén criando No es tiempo De en ese momento Porque las que estén criando Las que estén embarazadas Va a ser duro correr Porque se dio Cuando ustedes oigan Que se ha dado la omisión desoradora Y va a llegar la noticia Estás en el campo No regreses a tu casa Vete Donde estés Vete Si estás en tu casa No subas a la azotea A grabar algo No, no, no Sal corriendo Si estás en Judea Inmediatamente sal a los montes A los judíos les viene Una gran persecución Recuerden que el Señor Los va a salvar Quiero leer esta otra parte Porque dice Orar pues Que vuestra huida No sea en invierno Ni en día de reposo Si es invierno Va a ser más difícil Andar en esos montes En ese barro En ese lodo Y día de reposo Yo no guardo el día de reposo El día de reposo es sábado Yo no guardo el sábado Y ustedes acá Tampoco guardan el sábado ¿Por qué? Porque somos cristianos Nosotros el día que guardamos Es el día de hoy El primer día de la semana ¿Por qué? Porque mi Señor Resucitó el primer día de la semana Porque nuestro Dios Mandó el Espíritu Santo El primer día de la semana Cuando estaban reunidos Aquel domingo Aquel primer día de la semana Recibieron el bautismo Del Espíritu Santo y fuego Y los discípulos del Señor Se reunían El primer día de la semana Cuando se reúnan El primer día de la semana Dijo el apóstol Pablo Recojan las ofrendas Para que cuando yo llegue No tengan que recogerlas Para llevarlas a Jerusalén Primer día de la semana Eso es domingo Nosotros guardamos el domingo No el sábado ¿Quiénes guardan el sábado? Los judíos Y si hay muchos cristianos También que guardan el sábado Los adventistas y otros más Que Dios los bendiga Adelante Porque por eso no va a ser problema Que guarden el sábado Gloria a Dios que lo guardan Nosotros no guardamos el sábado Y gloria a Dios por eso también Pero esto aquí es para los judíos Porque habrá entonces Gran tribulación ¿Qué se inventó la palabra La gran tribulación? No fue un pastor evangélico Que se inventó la gran tribulación No fue un cantante Y no fue nadie Sino que ¿Quién es que dice La gran tribulación? Jesús mismo Jesús le ha puesto a ese periodo La gran tribulación Por eso es que nosotros le llamamos La gran tribulación Porque habrá entonces Gran tribulación Cual no la ha habido Desde el principio del mundo Hasta ahora Ni la habrá Después de que pase la gran tribulación No va a haber otra gran tribulación No ha habido antes Ni la habrá La gran tribulación Para saber de la gran tribulación Usted puede ir a leer Los capítulos 6 Al 19 Dios mío El tiempo se me fue Y yo quiero terminar Todo el capítulo Del capítulo 6 Al 19 Usted puede ver La gran tribulación Que terrible va a ser Sabe que en ese tiempo Dice que Salen cuatro caballos Un caballo blanco Que representa Al anticristo ¿Qué es el anticristo? Y trae como una cierta paz A la tierra Y cuando digan paz y seguridad Dice el apóstol Pablo Comienza la mitad de la semana Tres años y medio Dura esa paz relativa Que ha traído el anticristo Entre Israel y las naciones Pero después viene inmediatamente Destrucción repentina Después de eso Aparece un caballo Bermejo O rojo Que habla de guerra Se le dio autoridad Para quitar la paz Y empiezan las guerras Fuertes En el mundo Después un caballo negro Que habla de Hambre Hambruna Y pestes En la tierra Eso durante la gran tribulación Y por último El caballo amarillo Que representa la muerte Y el Hades le sigue Y miramos de que Mata Con espada Con hambre Con mortandad Y hasta con fieras Del campo Imagínense Las fieras del campo Matando humanos Y eso es lo que va a pasar En la gran tribulación Israel va a ser protegido También en Apocalipsis Habla de la mujer Que tiene el sol y la luna Y las dos estrellas No es la Virgen María No es la Virgen de Guadalupe Es la nación de Israel Y el Señor Lo va a proteger Durante la gran tribulación Y van a andar huyendo Y el Señor Lo va a estar protegiendo Cuidando Incluso de todas las pestes Que van a venir Los sellos Las trompetas Y todos los juicios Las copas de la ira de Dios Y van a ser protegidos Y algunos gentiles también Como lo he dicho Pero no No usted vaya a pensar Yo quiero ser de eso No, no Usted quiere ser Del que se va en el rapto Acuérdense Tenemos que estar listos Para eso Gloria a Jesús Si aquellos días No fuesen acortados Nadie sería salvo Mas por causa De los escogidos Aquellos días Serán acortados ¿Cuáles escogidos? Israel acá Nosotros estamos en el cielo Ya Y esto está hablando De la acción de Israel No que los días Van a dejar de ser De 24 horas Y de 12 Y van a ser 12 horas No El tiempo Será cortado Y está ahí establecido En Daniel Leímos De los 1290 días Que leímos ahí Recuerda eso Dice el versículo 23 Entonces si algunos Os dijeren Mirad Aquí está el Cristo O mirad Ahí está No lo creáis Porque se levantarán Falsos Cristos Y falsos profetas Y harán Grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún A los escogidos Van a ser Grandes señales Dice que se va Levantar el falso profeta Que es como el Juan el Bautista De Jesucristo ¿Verdad? Este va a ser el Juan el Bautista Por así decirlo Del anticristo Y este va a tener Una autoridad tremenda Va a ser milagros Y prodigios Va a resustar gente Y va a ser unas cosas Tremendas Que si fuere posible Hasta los israelitas Serían engañados Los elegidos En ese entonces Podían ser señalados Las grandes señales Y prodigios No es necesariamente Señal De la obra de Dios O que el profeta Sea verdadero Tenemos que tener cuidado Con eso Porque van a engañar A muchos Y especialmente En ese tiempo Ya os lo he dicho Así que si os dijeren Mirad Estén en el desierto No salgáis Se recuerden Que Israel anda huyéndose Y le dicen Estén en el desierto Ya apareció Y todos los judíos Vamos a ir con él Para que nos salve No, no, no No le hagan caso No es él Y si se dicen Este Mirad Estén en los aposentos No lo creáis No vayan para allá Porque los van a matar No es él Es el anticristo El que está haciendo Esas cosas No crean Porque como el relámpago Que sale del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será también La venida del hijo Del hombre Así como sale El relámpago Y eso es tremendo Esos relámpagos Desde el occidente Al oriente Y todo el mundo Lo ve Y dice la Biblia Que cuando Jesús Regrese Ya con nosotros Después de la boda Del cordero Dice que va a regresar Con gran poder y gloria Y todo ojo Le verá Así es que a los judíos Lo está diciendo No se van a creer Si le dicen que está En el desierto O en los aposentos No, no Porque cuando él venga Todo ojo Le verá Y van a saber Que él ha regresado Esos judíos Que van a andar huyendo Y algunos gentiles Que van a andar huyendo Cuando Jesús aparezca En las nubes Ellos van a saber Regresó el Señor Y hoy si somos salvos Porque él ha regresado Para salvar A la nación de Israel Todo ojo Le verá Y eso es lo que Jesús Está diciendo acá No crean En el anticristo Porque cuando Jesús Regrese Lo van a ver Como el relámpago Sale del oriente Hacia el occidente Se muestra Todo ojo Le verá Porque dondequiera Que estuviera El cuerpo muerto Ahí se juntarán Las águilas Y estas son Como los buitres Donde Jesús Habla que cuando Él regrese Lo va a matar Con la espada De su boca Todo eso que se ha levantado Contra la nación de Israel Y todos los que dicen Vamos a pelear Contra el cordero Pero dicen Apocalipsis Pelearán contra el cordero Y el cordero Lo vencerá Cuando Jesús regresa Hay una guerra La guerra de Armagedón Y los mata A todos Con la palabra Que sale de su boca Y dice que Corre La sangre Como ríos Y las águilas Se juntan O los buitres Y estas Aves De rapiña Se reúnen Para comerse Los cuerpos Imagínese usted Eso es lo que está pasando acá Inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna No dará su resplandor Y las estrellas Caerán del cielo Y las potencias De los cielos Serán Conmovidas Entonces cuando Jesús Venga Todo esto se empieza A dar Y se mira Todas estas cosas Y yo creo que el Señor Está preparando El cielo nuevo Y tierra nueva En ese momento Entonces aparecerá Aparecerá La señal Del hijo Del hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al hijo Del hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria Y todo ojo Le verá Y enviará Sus ángeles Con gran voz De trompeta Y juntará Sus escogidos De los cuatro Vientos De un extremo Del cielo Hasta el otro Recuerdan que Israel Se anda huyendo Del anticristo Y de las naciones Entonces los va a juntar A los israelitas Nosotros ya venimos Con él en cuerpo glorificado Pero los va a juntar De los cuatro Vientos Y los va a reunir A todos ellos Gloria a Jesús Y aquí está otra clave De la higuera Aprender la palabra Cuando ya su rama Está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano Está cerca Jeremías 24 Habla que la higuera Es la nación de Israel En el libro de Job También se menciona La higuera Como la nación de Israel Y en Ezequieta O sea Perdón También se menciona La higuera Como la nación de Israel De la higuera Aprender la parábola Está hablando De la nación de Israel No de nosotros Así también vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Conoced que está cerca A las puertas Es cierto Os digo que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca ¿Cuál generación? ¿Cuál generación No pasará Hasta que todo esto Acontezca? Algunos dicen Ahí habló De la destrucción De Jerusalén Porque esa generación Vio la destrucción De Jerusalén Pero no ha visto El fin del mundo Porque nosotros Ni nosotros Hemos visto El fin del siglo Ni la segunda venida De Cristo Jesús Entonces no pudo ser Esa generación ¿Verdad? Entonces algunos dicen Quizás solamente Está hablando De la destrucción Del templo Que esa generación Si la vio Otros opinan Que la generación Es los que entraron A la nación De Israel En 1948 En mayo Y que esta generación Que todavía está viva Ellos van a ver Todo esto Eso creen algunos Los que nacieron O los que vivieron Para los años 40 Ellos van a alcanzar A ver el retorno De Cristo Jesús Y el fin del siglo Como lo conocemos Así opinan algunos Otro de los que opinan Es que cuando dice Esta generación No está hablando De la generación De edad Sino que está hablando Esta raza Esta gente Los judíos Los quiere destruir Los quiso destruir Faraón en Egipto Los quiso destruir Se acuerda Allá cuando Cuando en el tiempo De Esther Los quisieron destruir Matarlos a todos Hitler los quiso destruir Hace poco Hace 60 y algo años Los quiso destruir A todos los judíos 6 millones mató Entonces cuando dice Esta generación No pasará Es que Los judíos Todavía van a estar vivos Cuando el Señor regrese Esa raza Todavía estará en pie Ahí están las tres interpretaciones Yo no estoy seguro A qué se refiere Jesús Yo me inclino Que era la generación De que vio La destrucción del templo Pero por si acaso Usted tiene confusión Jesús ahora lo confirma Y le dice El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán O sea Mis palabras son más firmes Que los cielos Y la tierra Le está diciendo Yo estoy diciendo Que esta generación No pasará Y eso es así Esta generación No pasará Hasta que no lo vean Lo que hay que saber A qué se refiere Cuando dice generación Pero de que eso va a ser así Y que todo lo que se ha dicho así Allí va a ser así Eso 100% Jesús dice Está confirmado El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras No pasarán Pero el día y la hora Nadie Sabe Ni aún los ángeles De los cielos Sino sólo mi padre Más como en los días De Noé Así será la venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose en casamiento Hasta el día que Noé entró en la barca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se lo llevó a todos Así será también La venida Del hijo del hombre Ahora acá No sé si está hablando Del rapto O está hablando De su venida actual Cuando pone los pies En la tierra Porque en el tiempo De Noé Estaban comiendo Y bebiendo Y no hay nada malo En eso Porque dice que Cada vez que nosotros Comamos y bebamos Que lo hagamos Dándole gloria a Dios El problema es que Estos no le daban gloria a Dios Estos comían y bebían Como si Dios No existía Como que si No Dios no importaba Y comían y bebían Porque mañana morirían Y se casaban Y se daban en casamiento Eso no hay problema tampoco La vida estaba Girando Pero lo hacían Sin tomar a Dios en cuenta Pero ¿Qué sucedió? De repente Se cerró el arca Y vino el diluvio Y yo creo que en el arca Representa también el rapto La iglesia que es salvada Y el mundo que es juzgado Por Dios Entonces Estarán dos en el campo El uno será tomado Y el otro será dejado Dos mujeres estarán En el Moliendo En un molino La una será tomada Y la otra será dejada ¿Verdad? Pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Señor Eso es lo que si Nos toca a nosotros Acá puede ser Un indicación del rapto Uno será tomado Y el otro Será dejado Y los esposos cristianos Se discuten ahí En la En la recámara Y le dicen Yo creo que vos sos La que te vas a quedar Y yo me voy Con el Señor Una se quedará En la cama Y el otro se irá Y ella dice No, no Vos te vas a quedar El esposo es el que se va a quedar Y yo me voy a ir Pero no Esperemos que los dos Se han tomado Y que ninguno Se ha dejado Dos estarán en una cama Y uno se ha tomado Y el otro será dejado Dos en el camino Se ha tomado Y el otro será dejado Entonces Puede ser una indicación Del rapto esto Porque menciona Noé Y también se menciona Lucas Pero lo que nosotros Tenemos que saber Es que tenemos que estar Velando Porque no sabemos Cuando nuestro Señor Vendrá En el versículo 43 Nos dice Pero sabe de esto Que si el padre de familia Supiese a que hora El ladrón habría de venir Velaría Y no dejaría Minar su casa Por tanto También vosotros Estad preparados Porque el hijo del hombre Vendrá A la hora Que no Pensáis Versículo 45 Aparece una parábola Del siervo fiel y prudente Y el contrario El capítulo 25 Continúan las parábolas Que ya las tomamos Y aquí concluye La profecía de Jesús Hasta el versículo Versículo 44 Esos son los hechos Esas son las profecías Las señales De la venida de Cristo Jesús Todo esto nos indica Que Él está a las puertas Todo esto nos dice Que nosotros debemos Estar preparados Para su venida Porque Él vendrá Dice un coro Antiguo pentecostal O Jesús vendrá Al mundo Otra vez Él vendrá Al mundo Otra vez Que venga pronto Gloria a Jesús Démosle un fuerte aplauso Al Señor Gloria a Jesús Gracias Jesús Habrá juicio Ahora también Pero gracias Porque tú quieres salvarnos Y sacarnos Mi corazón En toda esa canción Cuán grande es Cuán grande es Gracias por ver el video Gracias por ver el video